nos encontramos con gaby mejía martínez quien es presidenta municipal de cuau temo cómo se encuentra muy bien muy bien pues trabajando estamos hoy aquí en arcaraces estamos entregando nuestro informe estamos como el año pasado igual entregando casa por casa un resumen de lo que hemos hecho este este año y pues ahorita estamos pausando un poquito en la camínate para estar aquí contigo y sobre todo también pues disfrutando un rico clima aquí en cuau temo porque de repente se nos vienen calores en colima hace mucho calor hermano aquí también hace calor de repente pero pues obviamente como temo pues es privilegiado en el clima y hoy con esta mañana muy agradable fresca bueno y en esos calores que se presentan de repente y climas bonitos pues vamos a hablar de que ya presentó usted lo que es su informe de labores y en él pues se plasmaron varias acciones muy importantes que se llevaron a cabo durante el periodo pero si tuviera que usted hacer un balance concreto para quienes nos ven y escuchan que destacaría de este segundo informe de labores que lleva aquí a cabo en cuau temo si pues yo creo que como te decía me siento muy contenta y cuyo creo que con un balance muy positivo de lo que se ha hecho a pesar de las dificultades financieras que hemos tenido recortes presupuestales importantes pues hemos podido este año pues concretizar proyectos muy muy importantes como el tema de los servicios públicos que hoy yo puedo decirte que tenemos en cuau temo servicios públicos eficientes el tema de la recolección de basura que hoy ya podemos constatar en todas las comunidades que el tema de la recolección pues es es completamente eficiente hemos comprado dos camiones de basura completamente nuevos el tema del alumbrado público que se tiene de manera puntual también todos los reportes tema de baches entonces de yo creo que uno de los temas principales que hemos pues podemos destacar ese tema el tema de los servicios públicos el tema del agua que yo creo que era el reto más grande que teníamos en en cuau temo y que aún todavía tenemos algunas dificultades pero que estos dos años hemos avanzado mucho hemos perforado dos pozos profundos hemos rehabilitado más de seis pozos profundos que nos permiten pues obviamente eficientar el agua en la mayoría de las comunidades y compartirte que pues desde el día uno le apostamos a eso a mejorar porque además fue un compromiso que hicimos en campaña a mejorar y eficientar el tema del agua y que hoy con esta temporada tan mala que tuvimos de lluvias pues compartirte que si no hubiéramos visualizado esto desde el día uno de poder rehabilitar de poder hacer estas estas acciones pues en la temporada de estiaje hubiéramos tenido serios serios problemas con la distribución de agua porque prácticamente nuestros arroyos quedaron este pues secos y pues la rehabilitación de esos pozos permitió poder brindar el servicio en algunos lugares no tan eficientes pero lo que sí te puedo garantizar es que ninguna comunidad se quedó sin agua hemos hecho obras importantes que tienen que ver con justamente con rehabilitaciones de drenajes de agua que atienden a temas y problemas que tienen muchísimos años decirte por ejemplo que hay muchas o la mayoría de esas obras son calles que tenían desde que se inició la colonia 30 a 40 años que no se había cambiado la infraestructura hidráulica en estas calles y que eso ocasionaba en muchos puntos que tuviéramos fugas de agua que tuviéramos fugas de drenaje que incluso salían a las casas en los resumideros en las coladeras de las casas de las personas y le apostamos a esto porque entendemos que tenía que ser así que era un compromiso que hicimos y que además es hacerle pues también justicia a la gente que nos decía que nunca los habían escuchado y que también nos decían a nosotros que tampoco caían que nosotros lo íbamos a hacer y que tomamos esa decisión porque sabemos que que ese es el camino correcto e ir apostarle aquello que durante mucho tiempo no se le apostó y que si bien también lo he dicho y lo digo con toda claridad a lo mejor son obras que no se ven son obras que como decimos se entierran y que pues de repente la gente no puede percibir de manera tangible que cuestan muchos millones de pesos pero que y que a lo mejor también lo he dicho a lo mejor no tiene la rentabilidad electoral que a lo mejor otras obras pudieran haber tenido y que corresponden o atienden pues al ego que siempre se hace no en los presidentes autoridades en turno y yo creo que le apostamos a eso justamente por por porque yo creo que era lo más importante era lo prioritario pues era lo que teníamos que hacer y pues yo creo que eso puede ser una de las acciones más más importantes otra que es fundamental es justamente el buen manejo del recurso el tema de la transparencia que durante todos los meses nos colocó en los primeros lugares en transparencia atendiendo el 100% de las solicitudes que nos han presentado en el tema de auditorías compartirte que también en la auditoría federal que se nos acaba de entregar hace mes y medio tuvimos cero observaciones todo hemos resuelto de manera positiva no todo se ha hecho de manera transparente de manera honesta hacer ahorros importantes hacer compras y gastos que solamente fueran necesarios y que eso también nos permitiera pues eficientar que todas las áreas tuvieran lo que necesitan para hacer su trabajo pero que también nos generará un ahorro y no hacer compras innecesarias y decirte que yo creo que otro tema muy muy positivo y que lo digo con mucho orgullo también es que en ese tema de la disciplina en el en el recurso en la honestidad también en el gasto podemos decir que hoy cuauhtémoc es el único municipio que no va a recurrir a créditos para pagarle a la guinaldos o los compromisos de fin de año todos los demás municipios gobierno del estado lo va a hacer nosotros no nosotros a pesar de que hemos tenido más de ocho millones de pesos de recorte de participaciones federales desde el día uno desde enero estamos buscando ese esquema para poder garantizar el pago y cumplir con los compromisos de fin de año y hoy todos los trabajadores de confianza sindicalizados de base pues van a tener esa tranquilidad de que su aguinaldo está garantizado que el compromiso es depositarse los antes del 15 de octubre y que pues van a poder disfrutar de eso y que pues hoy en cuauhtémoc se tiene esa certidumbre de que pues los trabajadores que elaboran en nuestra institución pues van a contar con su aguinaldo cosa que en otros municipios pues todavía están viendo que es como lo van a resolver muy bien en torno a es un tema muy particular el que mencionas hay una tendencia en su gobierno de obras de obra pública que es muy necesaria en particular hacia la ciudadanía lo menciona usted no se ve mucho pero sirven demasiado no en exceso no se lleva y que bueno nunca es en exceso vamos a llamar a esta manera sirven pero no se ven mucho sin embargo políticamente no redituan esto no le daban desventaja de cierta manera usted cómo se sienten mira yo creo que te vuelvo a repetir pues yo creo que sí algo que la gente también valora y me lo han dicho en los recorridos afortunadamente también esos recorridos me sirven para hacer una auto evaluación para retroalimentar para ver qué se está haciendo que se está dejando de hacer que no se hace falta hacer más compromisos este yo creo que eso de estar caminando nos sirve pero yo te puedo decir que no porque yo creo que al final la gente también valora una valora que somos diferentes que estamos haciendo las cosas diferentes que estamos atendiendo las causas de la gente no las causas del o de los presidentes en turno como siempre se hace que atienden al ego personal y que quieren quedar bien y hacer obras que se vean y decir que hicieron mucho con la realidad no viene a resolver problemas de la gente reales y que hoy por ejemplo a mí me queda la gran satisfacción que aún como dices no se ve nosotros con nuestras acciones hemos cambiado vidas y te puedo dar ejemplos muy concretos y que y también te lo comparto o sea lo he dicho muchos incluso gente de mi equipo pues siempre me gusta escuchar siempre me gusta el retroalimentar y que me digan comentarios y también me llegó del equipo asesores que de repente tenemos que nos dicen oye pero es que si haces esto pues no te va a redituar no esto y de repente cuestionan las decisiones que uno toma pero yo creo que cuando por ejemplo te comparte el colector pluvial del trapiche que tenían 20 años solicitándolo en el campanario y que y que parece una obra simple parece una obra sencilla parece algo que pues dice y esto que pero cuando lo resumes en un en las familias de la gente que vive ahí pues obviamente te cambia el panorama porque por ejemplo el día que fuimos a inaugurar el colector una persona don jose me decía bueno pues yo agradezco la obra porque después de 20 años voy a poder dormir en una tarde lluviosa en una noche lluviosa sabiendo que mi casa no se va a inundar cada año tenía que cambiar muebles cada año tenía que comprar refrigeradores cada año tenía que comprar camas así es más este año mejor ya no compré este ahí puse ladrillos y ahí tengo mi base y mi colchón ahí tengo mi colchón en ladrillos este porque cada año te perdía todo y fue una sorpresa que no haya exactamente y dice por primera vez ya no y justamente pasó con con el huracán este en el huracán dice mira con tanta lluvia seguramente mi casa y muchas casas de esa zona se hubieran inundado hoy ya no pasó y esas son las obras que vienen a darle sentido a esta responsabilidad o en que sería que fueron en varios puntos pero una muy particular hay un famoso punto que se llama la antigua plaza de toros que duró ocho años el drenaje por fuera de la casa o sea todo en toda la cuadra salía el drenaje se estancaba ahí este esa calle la mayoría viven adultos mayores vive una persona con cáncer dos adultos mayores que los dializan y que en estas fechas o sea y que muchas veces tuvieron infecciones importantes en su salud por el drenaje hoy lo resolvimos y también nos dice por primera vez en este año que hiciste la obra ya no he tenido infecciones mi salud ha mejorado y eso es a lo que me refiero con este tipo de acciones que vienen a resolver problemas de la gente problemas reales y yo creo que eso también la gente lo valora y al final la gente lo ve y yo creo que a mí eso me da mucha satisfacción y me da la tranquilidad de que las cosas las estamos haciendo bien ya vi cómo se siente en su torre en su tarea como gobernante es se siente satisfecha a un año de concluir ya su periodo su primer periodo no sé qué vaya a pasar más adelante y os cambiaría alguna estrategia para lograr algo más yo creo que me siento satisfecha me siento satisfecha porque creo que lo que hemos hecho ha sido lo correcto digo de manera muy honesta de repente si me nos frustra muchas cosas que quisiéramos poder avanzar más rápido quisiéramos hacer pero siempre la limitante es el presupuesto y ese recurso yo creo que hemos podido atender y hemos hecho cosas obras programas por ejemplo también hemos buscado ese ese equilibrio perfecto en las decisiones que tomamos por ejemplo hemos resuelto temas administrativos y operativos hemos dotado de herramientas a todos los trabajadores para que hagan bien su trabajo pero también le hemos cumplido a los trabajadores dándoles sus prestaciones sus este sus bonos dándoles sus sin todas sus quincenas sin excepción pero también hemos hecho obra pública que atienden en el tema de la comunidad pero algo que también a mí me queda muy claro es que lo vemos que hemos hecho programas sociales que vienen también a cambiar la vida de las personas programas tres principalmente que tiene que ver con el tema de las juventudes con los estudiantes y también con jefas de familia pero también algo que es una característica de esta administración es que hemos apoyado de manera directa a familias en cual en alguna situación de necesidad hemos dado este año más de seis millones de pesos en apoyo directo a la gente para medicamentos para tratamientos hemos hecho operaciones de la vista de cataratas a niños de labio leporino hemos apoyado con tratamientos para cáncer hemos tenido tuvimos un programa muy exitoso también de detección oportuna de cáncer de mamá y cérvico uterino hemos dado apoyos directos que a lo mejor para muchas personas que a lo mejor tienen una condición económica diferentes es bueno y eso que pero hay personas que en nuestro municipio que eso marca la diferencia a lo mejor momentánea de un día de una semana este de un mes a lo mejor pero que eso les da un respiro desde un respiro para seguir y replantear a ver cómo van a poder solucionar problemas hemos hecho programas como el de impulso joven que es las becas estudiantes que para mí es un fundamental que los jóvenes tengan esa posibilidad de que puedan seguir estudiando porque en cuauhtémoc hay jóvenes que no tienen esa posibilidad y yo siempre he dicho que a mí me da mucho coraje cuando dice la gente que no estudia que no quiere realmente hay gente que no puede ahí a mí me tocó por ejemplo en que sería un joven que se me acercó ricardo creo que se llama ricardo que no puede estudiar dice yo anhelo y quiero estudiar pero estoy a cargo de mis dos abuelitos un adulto mayor dializado de 82 años su abuelita con problemas del 60 por ciento de la vista de 78 años algo así me dice yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para irme ciudad guzmán a trabajar en el corte de la zarzamora regreso a las 6 de la tarde atiendo a mis abuelas pago una persona para que atienda a mis abuelitos en la mañana llego los atiendo hago mi lonche y me vuelvo ir a trabajar y yo quiero ser ingeniero pero no puedo y esa es la realidad que pasan jóvenes también en nuestro municipio y aquellos que tienen esta posibilidad que también muchos con muchas limitaciones pues por eso hicimos esta beca hay otra beca que a mí me motiva mucho que es la de movilidad que se llama moviendo talentos donde también le damos una beca a jóvenes que se van al extranjero en estas becas en esta oportunidad de movilidad y hoy tenemos jóvenes de nuestro municipio que están en chile en argentina en españa en tailandia en japón este que están cumpliendo sus sueños y que cuando acá yo creo que he visto a todos los que se han ido y les he dicho que el compromiso que les pido es que cuando regresen podamos hacer algún programa que aquello que aprendieron y esa esa oportunidad que tienen ahí la podamos plasmar en algún beneficio para nuestro municipio entonces yo creo que hemos tenido un equilibrio importante yo me siento satisfecha del trabajo que hemos estado haciendo y falta mucho también reconozco que falta mucho por hacer hay cosas que están pendientes hay cosas que sabemos que que la gente no lo ha pedido que también esté así como hemos resuelto problemas muy importantes de 20 30 años pues todavía tenemos mucha más gente que tiene esos problemas pero yo creo que estamos avanzando hoy las comunidades se ven diferentes hoy cada comunidad tiene un beneficio y sobre todo a la gente entonces me siento satisfecha a veces frustrada porque quisiéramos avanzar más pero también la limitante pues siempre es el presupuesto pero yo creo que estamos sentando las bases para que sea mejor ahora bien mencionas algunas cosas que hacen falta a realizar retos retos que pues de estos y pendientes y que te quedan en los siguientes nueve o diez meses durante su administración cuáles son cuáles consideras cómo los vas a trabajar cuáles son los prioritarios estos retos que podría decir me la viento voy a aventar me voy a hacerle de esta manera ya tendrán algún programa faltan nueve o diez meses aproximadamente pues yo creo que vamos avanzando pues la idea es avanzar en el mismo camino y resolviendo problemas de fondo de la gente este fin de año arrancamos con obras muy importantes el próximo año a inicio de año arrancamos con obras que tienen que ver más sociales y también estaremos siguiendo atendiendo estos temas de de infraestructura hidráulica yo creo que algo que me quiero aventar es mejorar todavía más el tema del agua que hoy pues obviamente hoy es una realidad que estamos avanzando mucho pero quisiera poder avanzar mucho más casi al 100 por ciento a lo mejor no vas no nos alcanza el tiempo para eso pero que podamos de manera general en todas las comunidades el tema del agua ya no sea un problema como lo fue durante muchos años también yo creo que otro tema importante es el tema de que tipo de obras sociales por ejemplo vamos a hacer embellecimientos de jardines principales rehabilitaciones de espacios públicos yo creo que el siguiente año es consolidar esa parte social el tema de la seguridad sobre todo lo que nos toca a nosotros en el tema de la prevención de poder tener el siguiente año le voy a apostar mucho a utilizar su justamente esas mejoras que hemos hecho en los espacios públicos para que todos los días haya una actividad importante para niños para niñas para jóvenes para señoras para adultos mayores y que nuestros espacios públicos siempre están nutridos con gente con acciones con actividades culturales deportivas arte e incluso charlas de empoderamiento y que yo creo que eso es lo que quisiera el próximo año hacer y consolidar también hay alguna una situación muy importante que menciona usted es en el sentido de que se las ha cumplido el pago a los y las trabajadoras de confianza de sindicalizados de base de base y también está estos programas y acciones que se han resuelto de diferentes afectaciones que sufría anteriormente el municipio ya no vemos manifestaciones porque antes había manifestaciones de los propios trabajadores exigiendo sus pagos y ustedes han logrado solventar este tipo de situaciones si mira yo creo que desde el día uno el principal también uno de los principales retos y compromisos era poder tener este diálogo con los tres sindicatos hoy te puedo decir que tenemos una relación de mucha concordia hemos hecho muchas acuerdos con ellos y compartirte por ejemplo previo a mi toma de protesta el 15 de octubre tuvimos reuniones de trabajo con trabajadores sindicalizados de las diferentes áreas donde lo que quisimos es que desde la visión como trabajador nos dieran y nos retroalimentar amos y juntos pudiéramos hacer también el plan municipal de desarrollo en esos en esas pláticas pues obviamente me encontré con trabajadores decepcionados con trabajadores dolidos con trabajadores olvidados con trabajadores relegados que por temas políticos meramente los dejaban a un lado y no hacían el trabajo o no podían potencializar ese talento que durante muchos años habían trabajado en diferentes áreas y que los tenían ahí olvidados en una biblioteca o en el archivo y que y que eso generaba pues obviamente molestia y sobre todo ese sentimiento ese ambiente de de desánimo entre los trabajadores trabajadores de servicios públicos que nos decían por ejemplo que pues no sabían los camiones que no tenían herramientas incluso no tenía ni siquiera guantes los trabajadores se cortaban las manos con vidrio cuando recogían la basura las condiciones de trabajo eran completamente de inmigrantes y que todavía tenían que salir a la calle y recibían los buenos días no amigables de la gente porque a quienes principalmente les reclamaban eran de los trabajadores que hacían el servicio pues y pues ellos frustrados y cómo lo hacemos si no tenemos herramientas entonces pues obviamente nuestro compromiso fue ese resolver esos problemas darles y dotarles de herramientas y todo lo necesario a los trabajadores para que pudieran hacer su función secretarias incluso con heridas en las piernas porque sus sillas donde se sentaban se les encajaban los clavos computadoras de hace 15 años que hasta le tenían que pegar para que pudieran prender este entonces cómo trabajamos así entonces hemos modernizado también el equipo de cómputo los equipos de todas las áreas modernizado áreas de trabajo dotándoles para que los trabajadores trabaja hagan su tal su labor de manera cómoda digna y que también podamos motivarlos como también es en esa parte porque hoy no se ven manifestaciones porque nosotros hemos cumplido hemos resuelto problemas heredados de deudas de laudos de prestaciones reinstalamos trabajadores que fueron despedidos injustamente sólo por temas políticos y que los pudimos este por los reincorporamos y hoy están en áreas estratégicas pues obviamente movimos gente de diferentes áreas potencializamos a los trabajadores por ejemplo en mi administración siete trabajadores sindicalizados forma parte de mi equipo de trabajo como funcionarios de primer nivel incluso la tesorera por ejemplo la oficial mayor son trabajadores sindicalizados y eso pues obviamente armoniza armoniza trabajo porque les estamos reconociendo la labor que hacen y también pues obviamente en ese el diálogo tratando a todos por igual porque también había diferencias que a uno de los trataba mejor que a otros entonces para mí todos son iguales cuando hay reuniones de trabajo de acuerdos que tienen que ver con los sindicatos siento a los tres y con los tres hago el mismo acuerdo con los tres hago lo mismo y eso yo creo que es también un logro de la administración el poder lograr esa armonía y sobre todo también de nuestra parte dando resultados y dotándoles de de todo lo necesario y cumpliendo con los compromisos y obligaciones que nos tocan como administración un punto importante que acaba de decir armonía pero también es como un equilibrio vaya va de la mano no hay equilibrio armonía y por supuesto hacer un ciclo es decir si los trabajadores están bien otorgan un mejor servicio a la ciudadanía vamos a llamarlo así exacto y todo confluye ahora bien dentro del aspecto que mal afectado a usted oa su gobierno dentro del proyecto que tenía para su administración en estos vamos dos años vamos para el tercero cuáles han sido estas posibles afectaciones o situaciones que le han retenido detenido no voy a poner cuatro aspectos el dinero las cuestiones políticas la falta de respaldo de otras de las autoridades o bien la apatía de algunos sectores de la sociedad de la población miran yo creo que la población no la población está con buen ánimo en esta parte no tengo ningún nada que decir yo creo que la gente ha respondido positivamente a esta administración tan es así que desde el día desde el primer año nuestra recaudación en el pago de impuestos predial y agua potable y otros servicios aumentado y a mí eso me da muestra de que la gente está confiando en nosotros y que sabe que el poder ir y pagar da la posibilidad de que nosotros podamos darle servicios cuando la gente ve que hay respuesta hay resultados ahí ve de manera tangible que su dinero se está llevando en un beneficio pues obviamente la gente participa la gente me ha ayudado mucho la gente en todas las comunidades en todas las colonias hay ese buen ánimo de apoyar de contribuir de de hacer equipo con nosotros pero yo creo que el el la mayor obstáculo que hemos tenido y no lo llamo como obstáculo porque al final no han entorpecido el que hacer que nosotros hacemos creo que nosotros hemos hecho lo que nos toca hasta donde nos toca y hasta donde podemos no lo han entorpecido simplemente si esa falta de apoyo y respaldo por parte de gobierno del estado lo puedo decir lo dicho con mucha claridad lo podemos ver yo lo cuestiono digo pues dónde están las acciones al final nosotros teníamos una expectativa muy amplia del trabajo digo van dos años espero que bueno faltan cuatro esperemos que en los próximos cuatro pues pueda haber alguna respuesta pero haciendo un balance o haciendo un resumen de estos dos años de su administración pues no hay un resultado o un apoyo real concreto a coctemoc hemos hecho tratados de las gestiones les hemos dicho de obras prioritarias como la calle emiliano zapata en quesería que requiere de una inversión millonaria que lo hemos tratado de decir bueno que hacerlo juntos no hemos tenido respuesta no ha habido obras ni siquiera importantes esos trascendentes que impactan en la población y que eso hace pues obviamente que avancemos más lentos que yo creo que si realmente hubiera hiciéramos equipo o no hizo no haciendo equipo también lo dije el otro día en el informe digo al final este sabemos que son temas meramente políticos tan es así que tienen digo el 50 por ciento de los funcionarios públicos de la administración estatal son de coctemoc y tienen dos tenían dos años desaparecidos casualmente hoy ya vienen al municipio ya caminan ya recorren ya se les antojaron los tacos de aquí ya ya se acordaron que venden paletas buenas este y sabemos que es un tema político y muy probablemente en estos meses pues ya van a empezar a traer apoyos y todo pero mira hay algo que a mí me queda muy claro la gente sabe la gente sabe quienes hemos estado quienes han hecho las cosas la gente sabe lo que se ha hecho y también la gente sabe cuando se hace las cosas de manera genuina y de corazón y cuando se hacen por un tema meramente electoral y yo lo he dicho este posiblemente a no importa yo lo he dicho no importa que no hagan equipo conmigo pero que hagan las cosas o sea porque también y lo digo y lo he dicho siempre este ha habido las pocas visitas que ha habido de algún funcionario de la gobernadora en un municipio pues ni siquiera me invitan ni siquiera hay una cortesía política o institucional de invitar a la presidenta municipal a un evento digo tampoco me hace falta que me inviten pero este a lo que me refiero es que pues si bien pues que hagan acciones que realmente que lo hagan no importa no importa que no me tomen en cuenta digo al final insisto obstaculizado el trabajo de nosotros no lo han hecho porque nosotros hemos avanzado hasta donde hemos podido que ha faltado sí y yo lo dije en mi informe este en esta tierra de gobernadores donde si nos retomamos a los gobernadores que hemos tenido de nuestro municipio si podemos saber acciones muy claras podemos ver que un elías amora hizo el monumental auditorio municipal este fernando moreno peña que hizo todos los centros de salud todas las casas de la cultura que hizo vialidades importantes en nuestro municipio si nos retomamos más atrás arturo velasco pues él hizo todo el ayuntamiento hizo muchas áreas digo bueno cuál es el legado que va a dejar la gobernadora de nuestro municipio aquí entonces este esperemos que que lo haga y yo insisto no se trata de un tema político se trata de un tema de justicia para la gente de nuestro municipio un municipio del que ella es un municipio que ya gobernó que incluso se quejó del gobernador en turno cuando ya fue presidenta municipal y parece que se lo olvidó porque de lo que se queja lo hace entonces este uno debe ser congruente con lo que dicen las acciones y yo quiero ver las acciones del gobierno del estado aquí insisto no importa que no me inviten que no lo hagan y no más que lo hagan cortesía no 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 pues no cada quien en su chamba sí o sea así digo yo siempre he mostrado mi voluntad de hacer equipo lo hemos hecho lo hemos procurado pero si no lo quieren hacer no pasa nada no pasa nada conmigo no hay problema pero que lo hagan si ellos quieren hacer una calle pues que la hagan pero que la hagan claro entonces este es a lo que me refiero o sea yo no tengo ningún problema y yo este seguiremos avanzando insisto no obstaculizado y creo que los resultados están y por eso me siento todavía mucho más tranquila porque al final la gente sabe en cuauhtémoc quienes hemos estado la gente sabe quienes hemos dado respuesta la gente confió en ella yo fui la única de la alianza que ganó en el municipio claro la gente confió en ella ella ganó aquí entonces la gente también espera resultados de ella y por la gente evaluará al final falta pocos meses para eso y bueno y en ese sentido que menciona usted lo 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 mencionó en su informe de labores que es necesario cambiar lo que es la esencia de la política y que eso es muy fundamental no junto con lo que me está explicando es una forma de hacer reflexionar este llamado lo haría no solamente a nivel vaya estado sino municipios y a nivel nacional o federal pues si mira yo lo dije también en el informe yo creo que el combate a la corrupción se hace con el ejemplo y no puedes tú hablar de que estás combatiendo la corrupción y no puedes decir que son honestos y diferentes cuando los hechos se muestra diferente y yo te puedo decir que por eso me atrevo me atrevo a decir que estamos haciendo las cosas diferentes nosotros sí porque los hechos se muestra y te voy a poner un ejemplo justamente que tiene que ver con el tema del gasto el ahorro el hacer con menos más el eficientar el recurso o en su caso digo ya no me más este pues hacer compras reales y te voy a poner un ejemplo para nosotros tenemos 21 millones de pesos este año del país que es para el tema de obra pública y hemos podido hacer varias obras importantes pero si nosotros si no si no tuviéramos esa visión si no pensáramos de manera honesta y transparente en el recurso te voy a poner un ejemplo nosotros perforamos un pozo profundo en chiapa en chiapa y se perforó el pozo profundo de el trapiche de gobierno del estado nuestro pozo profundo que es exactamente en las mismas condiciones incluso está perforado más metros las mismas condiciones el mismo equipamiento nos costó todo la perforación y el equipamiento 6.8 millones de pesos siete millones si tú revisas el pozo profundo del trapiche sólo el equipamiento va a costar más de ocho millones de pesos sólo el equipamiento más otros siete creo que costó la perforación estamos hablando de 16 millones de pesos en un pozo o sea que si lo traducimos en un en acciones pues yo con esos 16 millones de un pozo hubiera perforado tres o casi cuatro a eso me refiero con que hay que ser congruentes y hay que ser honestos y hay que ser justos y no ocupo ni siquiera explicar nada más porque yo creo que la gente entiende a lo que me refiero ya se da cuenta no de lo que está ocurriendo sí claro sea cómo te explicas y también otro tema si tú vas a comprar una hoja y te cuesta un peso pues cómpralo un peso no la compras a cinco a eso es a lo que me refiero que hay que predicar con el ejemplo y hay que y que el combate a la corrupción se hace así haciendo las cosas bien por eso porque luego me dicen oye pero es que pues no es tanto dinero te han dado recortes pero pues tú si has hecho más yo pues porque el dinero lo usamos en la gente en lo que se ocupa el dinero ya no se va a los bolsillos ni míos ni de los funcionarios no auto beneficiarse y tampoco aplicar la cuestión de ego exactamente entonces por dicen oye pero tú también tuviste recorte como le hiciste para pagar los aguinaldos pues porque ahorramos porque no nos robamos el dinero porque hacemos lo que nos toca entonces por eso yo te puedo decir con toda seguridad y mirando a los ojos a la gente que estamos haciendo que somos diferentes que estamos haciendo las cosas diferentes y lo dije al inicio de mi mensaje en el informe la diferencia uno cuando gobierna gobierna desde nuestras convicciones desde nuestra ideología desde nuestros sueños y lo que pero también desde la forma de vida de las personas y esa es la diferencia cuando la un gobernante se distingue en eso de lo que le tocó vivir en su historia de vida y yo te puedo decir que pues llevo mi historia de mi forma de vida al gobierno y el ejemplo que a mí me dieron mis padres y mi familia toda pues es de un de gente honrada y gente honesta de valores que se esfuerza que lucha que a pesar de que hay millones de situaciones que nos han complicado toda la vida pues siempre hemos buscado salir adelante y eso yo lo traduz y se lo dije a mi mamá ese día en el informe o sea sus valores lo que mi mamá a mí me enseñó todos los días lo llevo al gobierno y también algo que llevo al gobierno es esa convicción personal y ese sueño personal que me lo puse desde el primer día que era el que cuando terminara esta responsabilidad yo quería seguir siendo la misma gaby sé que no seré la misma porque tendré mucha más experiencia muchas más oportunidades porque la vida me cambió en muchos sentidos pero en esencia que yo pueda seguir saliendo a la calle como lo he hecho toda mi vida saludar a la gente a mis vecinos a mis amigos ir a las comunidades como lo he hecho y como lo sigo haciendo hasta hoy este por y que no tenga absolutamente nada de que avergonzar no que la gente no pueda ver a mi mamá y decirle algo de lo que yo he hecho y que se puede avergonzar de mí porque ese no es el ejemplo que me dio entonces entiendo que la única forma de que esto pasa es haciendo las cosas bien tú vas a hacer una pregunta muy personal la vida de gabi mejía fue difícil y usted no quiere que los demás sufran de la misma manera o al menos minimizar esta situación mira si yo tuve momentos muy complicados en mi familia sobre todo a raíz de que mi papá falleció bueno mi mamá era hasta un día antes de mi toma de protesta era empleada doméstica mi mamá todos los días se levantaba a las 8 limpiaba dos casas diario en colima llegaba a las 8 de la noche este mi papá era albañil mi papá falleció hace 13 años cuando él falleció pues la vida se nos el mundo se nos vino encima yo tuve que suspender en varios momentos mi escuela tuvimos dificultades muy 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 graves en nuestra familia en el tema económico por eso de repente entiendo cuando una familia me habla o como no un padre de familia me dices que tengo mis tres hijos estudiando yo soy campesino entiendo perfectamente su situación y yo creo que eso también es parte de la esencia que le hemos puesto esta administración y por eso tiene un sentido de que hemos dado más de 6 millones de pesos en apoyo claro porque yo entiendo y yo sé porque lo he vivido o sea yo tuve que mi mamá y yo tuvimos que elegir en momentos en el de o hay 100 pesos o vas tú a trabajar o voy yo a la escuela porque el pasaje nada más es para una tuvimos literal esos momentos no solamente unos varios momentos este y y pues entiendo que que esa situación que nosotros vivimos lo vive mucha gente en el municipio y por eso siempre procuro y además de desde chiquita de en esencia siempre he sido muy protectora a todo mundo soy como muy así maternal con todo mundo este y siempre busco y yo creo que es la parte que más me ha frustrado a veces que quisieras ayudar más de lo que puedes pero de alguna otra manera siempre yo te puedo asegurar no hay una sola persona que salga de mi oficina o que me encuentre en la calle que se vaya con un no como respuesta siempre buscamos algo entonces yo creo que en esencia también eso lo podemos decir y que y que hoy que tengo esta posibilidad y yo lo decía con mis funciones con los funcionarios no también en el tema de de esta responsabilidad en el tema de los sueldos que si deseamos los de cautemo los regidores la presidenta el todos los funcionarios somos los que menos ganamos en el estado sea más yo ganó el otro de descubrí que el mi sueldo como presidenta municipal es menor bueno no se hable de los regidores de colima de pero de un municipio de un director de el director de obra visité que municipio de un municipio gana más que yo el director de obra y de un municipio así chico como el mío este pero yo la reflexión que les hago bueno si me comparo gaby y directores con otros funcionarios con otros regidores pues ganamos bien poquito a somos los que menos ganamos a pero si me comparo que yo gano 22 mil pesos a la quincena si me comparo con un trabajador del campo que gana 900 mil pesos a la semana dos mil pesos a la quincena este pues yo gano muchísimo entonces depende con quién te compares y esa es la realidad que vivimos en cuanto tampoco entonces por supuesto que además a mí aunque el sueldo no te a lo mejor no te suficiente porque tienes que cubrir muchas necesidades aunque sea tu sueldo personal este pues me da una posibilidad y una condición personal diferente a la que tuve y a la que tienen la mayoría de las familias en cuauhtémoc entonces por eso también yo soy agradecida y bendecida porque porque dios y y la gente en cuauhtémoc me ha dado me está dando una posibilidad que no tuve antes pero pues que siempre trato de tener los pies en la tierra de recordar quién quién soy pues en esencia quién he sido y que eso me ayuda a transmitirlo ya que la y a tratar de ayudar a la gente y que siempre pues tratar de que de que estén lo mejor posible no subirte a un ladrillo como exactamente simplemente exactamente ok esto de mi parte algo más que se hace agregar al respecto pues nada más pues agradecerte por la entrevista agradecer a la gente de nuestro municipio por este cariño por ese compromiso de verdad todavía me motiva más insisto estos recorridos que he hecho casa por casa que además del tema del evento que es como lo lo que regularmente se habla en medios o lo que se ve pues obviamente para mí el recorrido casa por casa me ha permitido pues obviamente darme cuenta una de que pues vamos por buen camino de que todavía tenemos retos de que todavía tenemos cosas y pedirle a la gente cuauhtémoc pues de que tengan paciencia que sigan confiando en nosotros que como lo he dicho siempre habrá cosas que podremos resolver cosas que no y algo que también podemos decir con toda tranquilidad es que siempre hemos hablado con la verdad y yo creo que eso la gente también lo agradece mucho que de repente te dicen algo y decir no puedo mejor digo que no puedo y no traer a la gente vuelta y vuelta y cuando se puede decir que si se puede y cuando vemos que hay posibilidades de hacerlo pues buscar la forma de hacerlo entonces voy yo nada más agradecerle seguir invitando a la gente que nos siga abriendo las puertas de su casa seguiremos hoy haciendo este recorrido el día de mañana el sábado creo que terminamos ya de manera legal como entregamos el informe pero estaremos ahí en sus casas para entregar este informe pues muchísimas gracias 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 también por seguirnos aquí en colima noticias con esta entrevista a la presidenta municipal de cuauhtémoc gaby y i y i i y y i Gracias por ver el video.